Música A veces los pequeños detalles son los que hacen de una escena, de una caza, de una composición algo cálido, algo entrañable. Este trabajo que os voy a presentar hoy es uno de esos detalles que complementan y que hacen calor de hogar. Es una estantería portabobina para una escena pues muy de trabajo, muy cálida, que le da una nota de color que va a ser el sitio donde va a estar un tanto diferente. ¿Queréis saber cómo la he hecho? Soy Lola Temprado, está entre Belénes las cosas de la Lola. Es una estantería portabobina que va a estar en una tienda de tejido para un Belén, para un pesebre o nacimiento, según lo queráis. Bueno, pues yo he hecho una plantilla con el tamaño del Belén donde tiene que ir alojado. Y en estas medidas no quiero que os fijáis tampoco porque según el tamaño de vuestro Belén tendrá que ser más grande o más pequeño. Está hecho en porespan de alta densidad, pero si no tenéis este tipo de porespan lo podéis hacer con el blanco de bolita o incluso con cartón pluma o con cartón tal cual. Una vez que ya está totalmente recortada la silueta, voy a redondearle los bordes, darle el aspecto de un poco gastado. Lo hago con el cúter o también lo podéis hacer pasándole una lija suave para redondearle los bordes. Lo voy a hacer en todas las partes, menos en donde pone 7 de largo por 2 de alto, que es el cajón. Esa parte no la redondeo porque tiene que ir acoplado el cajoncillo, que es lo que voy a hacer ahora en este momento. Yo, como he dicho, tengo la plantilla hasta acá y ahora voy a cortar el largo, que son 7 centímetros, por el alto, que son 2. También he cortado un fondo, que lleva el mismo grosor y el mismo ancho y los dos laterales. He puesto así como en forma de cajoncillo y lo he ajustado con alfileres a ver el efecto que queda, si es suficiente. Me queda perfecto, veis, ya está esto totalmente redondeadito y ahora lo tendría que pegar, pero antes de pegarlo voy a marcarlo. Voy a hacerle la veta de la madera, que en este caso voy a hacer una veta pulida, pero con unos quebrantos o unas roturas, para que parezca más antiguo todavía. Los alfileres se los quitáis y redondeáis también los bordes del cajón. Yo aquí en esta parte le voy a hacer incluso más desgaste, le voy a cortar un trozo un poquito más gordo, para que parezca que por la manipulación ha ido desgastando más por esa parte que por otra. Os aconsejo que lo marquéis, antes de desmontarlo, con un rotulador, un lápiz, le hagáis algún tipo de marquita, para que luego encaje cada pieza en su lugar. Yo lo suelo marcar así. Le hago unas rayitas para que luego coincidan unas con otras y al montarla de nuevo, vaya cada cosa a su lugar. Para que no se note la marca del cúter, voy a darle un poquito de lija alrededor de lo que he cortado y con el rotulador he marcado una línea de arriba abajo donde va a llevar la grieta. También marco el redondelito donde va a ir colgado a la pared. Y ahora lo que hago es cortar en forma un poco cegada, en V, en cuña, lo que sería una grieta, para que parezca que la madera está un poco rajada o tocada por el tiempo. Y ahora ya si quiero profundizar un poco más, tengo que hacerlo con la lija, para que haga hoyo pero que no se vea raya en la madera. Aquí hay que lijar y pulir mucho porque después va a ir así como lustrado. Lo mismo he hecho con el tablón frontal y si queréis hacerlo con los laterales y el fondo exactamente igual. Mirad que así simplemente, sin cortar con el cúter, nada más que con el filo de la lija, ya le he marcado unas grietas, unas rayitas. Y el siguiente paso es pegarlo. Tenéis que tener mucho cuidadito de no saliros con la cola por fuera de la zona que queráis pegar. Yo pongo el pegamento blanco, resistol, cola blanca, como queráis llamarle, y lo aprieto con alfileres. Mientras se seca voy a ir haciendo la bobina, los conos de hilo que va a llevar este portabobina. Y bueno, yo lo que hago es tomar hilo de coser normal, de diferentes colores, y para que me cunda más el liarlo, lo voy a poner doble, pues varias veces. 4, 5, 6 veces lo que queráis. Mientras más dobleces hagáis, más multiplicáis el hilo, más os va a cundir liar en el palillo. Y ahora ya es cuestión de dar vueltas, dejando por un lado la punta del palillo y por el otro lado cortándolo a medida. Porque esto se supone que es lo que va en el interior de la lanzadera. Voy pasándolo así, cruzado de un lado a otro, para que la parte de los extremos esté un poquito más fina y se haga como una especie de bobina de banal. Y así se hará en todos los colores con los que se quieran trabajar en el portabobina. Y una vez que están listos, todo ya seco, el mueblecillo, y marcándole alguna venilla más, si queréis, de rotura en madera, ya estamos listos para pintar. Bueno y ahora paso a pintarlo y lo hago con una pintura de cojera americana, sombra tostada. Os digo la referencia porque luego me decís que no me quedan los colores igual que a ti, pues este es el número. Si queréis utilizar el mismo, ya sabéis el que gasto yo. Con esta pintura no tenéis que utilizar ningún tipo de tapa, porque le pintáis directamente sobre la superficie a tratar y os va a quedar perfecta. Voy a aclarar un poco con este amarillo de cojera americana, que es día soleado. Es un amarillo bastante clarito y me va a dar el toque de marrón un poquito clarillo que yo necesito. Mezclo las dos pinturas y me da el tono perfecto que necesito. Un café con leche intenso. Recordad que el marrón siempre se aclara con amarillo, nunca con blanco. Le voy a dar una capa y cuando esté seco le doy una segunda capa más, que serán suficientes para proteger y dar la textura madera vieja que yo quiero. Esta cera que voy a utilizar es especial para este tipo de material. No se lo come, no lo corroe y le deja una textura preciosa. Voy a darle una capa generosa, bien extendida y la voy a dejar seca. Y una vez seco le froto así con un paño suave y mirad que brillo de madera pulida, lustrada, queda tan bonito. Si queréis podéis añadirle un poquito de polvo de talco, ceniza, para que quede como más envejecido. A mí me encanta así. Y bueno, aquí está ya terminado. Se me olvidó deciros que le di un poquito de pincel seco en las esquinas para que quede un poquito más amarillento. Con el mismo amarillito que aclaré el marrón. Mirad que efecto de envejecido más bonito tiene. Bueno, pues ahora ya pinché de arriba hacia abajo los conos en el frontal y dejé otros poquitos en el cajoncillo de abajo. Mirad que bonito ha quedado, listo y dispuesto para colocar en la pared. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho, que marque la campanita para recibir todas las novedades. También me dejes un comentario que te ha parecido este vídeo y si te gusta que te haga de este estilo más también. Belenismo, reciclaje, bisutería, pintura, ¿qué tipo de gustos tienes tú? Aquí te dejo una lanzadera también o la haré en un vídeo. Formará parte de esa escena maravillosa que lucirá este año en el Belén. Gracias por estar de nuevo, te pido que compartas, te mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.